¡Pato terro! ¡Pato terro! ¡Pato terro! ¡Pato terro! ¡Pato terro! ¡No le deje entrar! ¡No le deje entrar! ¡Para acá! ¡Soltá! ¡Soltá, negro! ¡Soltá! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Eso es un negocio, matrimonio! ¡Cuidado, Juan! ¡Qué negocio! ¡Qué amenaza es esa! ¿Qué amenaza es esa? ¿No ha visto a la pincha que me ha pegado? ¡No lo vi! ¡Flacos! ¡Firá lo que me digan! ¡Un momento! ¡Lo han leído a usted! ¡Firá lo que me digan! ¡Fin arrows! ¡Qué reclamo! ¡Qué es, bebé! ¡No uno da bien! ¡Ya van a la patota de la universidad! ¡La vamos del video! ¡La vamos patota de la universidad! ¡Quiero! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahí los tipos, están queriendo pasar Mirá como se están golpeando Mirá el final 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 Mirá el final